¡Suscríbete! Las cosas son así, se la vi Estoy loca por ti, se la vi Y vivo sin vivir, rezando por ti Amén, a tu cuerpo con mi cuerpo Amén, a mi tierra con tu flor Amén, a tu lluvia en mi desierto Amén, amén, es mi única oración Mía es tu bandera, mío es tu pesar Mía es tu recuerdo cuando no me quieras nada Amén, a tu manera como una estatura de sal Y atraje a mi barca en la orilla de tu mar Se la vi, las cosas son así, se la vi Estoy loca por ti, se la vi Y vivo sin vivir, rezando por ti Amén, a tu cuerpo con mi cuerpo Amén, a mi tierra con tu flor Amén, a tu lluvia en mi desierto Amén, amén, es mi única oración Amén, 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 es mi única oración Amén, 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 es mi única oración Là, luis en mi corazón Amén, amén, es mi única oración Amén, 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 es mi única oración Amén, 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 amén ¡Suscríbete!